Hemos trabajado junto con el gobierno de la provincia, también el ministro de la producción, de ver la alternativa para poder abrir o generar las aperturas los locales comerciales y gastronómicos. Así lo hemos hecho, hemos estado en contacto con el ministro el día domingo a la noche, y bueno, una reunión el día lunes a la mañana, hemos convenido poder generar aperturas comerciales y de gastronómicos también, junto con el COE municipal también en tratativa, en charlas. No, planteándole la situación que siempre le planteamos, es muy difícil cómo está la situación del sector comercial y gastronómico, entonces otra vez vuelta a fase 1 con cierres totales generaría mucha pérdida de puestos de trabajo, y obviamente cierre de locales. Así que bueno, en eso hemos trabajado, la idea es, y también queremos, y lo venimos haciendo de los dueños empresarios, concientizar a la sociedad de manera de cuidarnos todos, primero a nuestros empleados en nuestros establecimientos, por otro lado también a la sociedad en general, de manera que se desplace como clientes a todos los establecimientos, y podamos tener una actividad por lo menos normal, que si bien somos conscientes que al volver a fase 1 hay muy poca circulación de gente, por lo menos nos permite generar recursos para abonar lo primordial hoy en día, que es el pago de salario a nuestros empleados. Así que bueno, trabajando en ese sentido y por el sector que representamos.